Sus muchos pecados han quedado perdonados porque ha amado mucho. Hoy en la escena evangélica veríamos a una mujer que era muy consciente de que tenía muchos pecados, pero como era muy consciente y sabía que Cristo la había amado, amó mucho al Señor. Fijaos que el lugar más bonito para encontrarse con Dios podría ser la creación, sí, podría ser una ceremonia litúrgica con cantos gregorianos, también, pero el lugar más hermoso donde yo me puedo encontrar con Dios es en mi propio pecado y es en mi propia historia. ¿Cuántas personas a veces somos conscientes que hemos hecho daño, que hemos sido egoístas, que hemos sido lo nuestro, que hemos podido herir frívolamente a otros? No digo ya que conscientemente hayamos querido hacer daño, pero lo impresionante del amor de Dios es que siendo yo tan complicadito, tan raro y a veces tan mala persona, que el Señor me quiera. Es fácil querer a una persona buena, es fácil querer a una persona buena, pero querer al antipático, querer al pesado, querer al que te desprecia, querer al que huye de ti, querer al que habla mal de ti, querer al que te hace daño y te hiere y se burla de ti, eso es un amor muy grande y ese es el amor de Dios y, por tanto, cuando uno toma conciencia clara de todo lo que ha hecho mal, entonces, y se sabe amado por Dios, entonces quiere amar mucho a Dios. Dios mío, ¿cómo podría corresponderte tanto amor? Yo tu amor no me lo merezco, no soy mejor que nadie, es más, si yo examinara de verdad mi vida, viendo la cantidad de gracias que me has dado, la familia tan buena que he tenido, los dones de formación, debería haberte amado mucho más y he sido indiferente, he sido frívolo. Por tanto, para amar mucho a Dios, por supuesto, hay que reconocer que él nos ha amado primero y, sobre todo, que el mérito que tiene Dios es que nos ha amado siendo pecados, es decir, siendo insoportables, siendo muy complicaditos y él insistiendo, insistiendo hasta por fin, con su misericordia, romper nuestra barrera, nuestra dureza de corazón y dejar que su amor entrara en nosotros. Pregúntate también si tú sabes amar así, pregúntate también si eres capaz de amar sin admirar, pregúntate si eres capaz de amar a las personas que no te aman e incluso a las personas que no te quieren bien, que te quieren mal o que te quieren egoístamente, atorcidamente o interesadamente. Porque entonces, cuando tú sepas amar con el estilo del amor de Dios, tendrás una grandeza de alma, tendrás una paz en tu corazón impresionante. Solo puedes haberse amado por Dios, verdaderamente, aquel que conoce su pecado. De mismo modo que el buen médico se le conoce, decía San Agustín, por la gravedad de la enfermedad y un médico es muy buen médico cuando cura una enfermedad muy difícil y muy incurable, así es el amor de Dios. Cuando ve que hay un pecado muy hondo, muy metido en el fondo del alma, un pecado muy difícil y seguimos siendo amados para ser sanados porque solo sana el amor, entonces seremos capaces de querer corresponder mucho a ese amor. No sé si amaremos mucho o poco, pero por lo menos, ¿cómo me gustaría, Señor, corresponder a tu amor con un amor inmenso? Solo el conocimiento del pecado abre las puertas al amor.